¿Qué es el Fútbol 7? ¿Qué es el Fútbol 7? En el municipio de Zacapuazla. Las inscripciones por equipo serán de mil pesos por equipo. Premiaremos a los cuatro primeros lugares, con un premio del primer lugar de siete mil pesos, segundo lugar de cuatro mil pesos, tercer lugar de dos mil y cuarto lugar de mil quinientos, dándole trofeos a los cuatro primeros lugares, al campeón goleador y mejor portero. Contamos con árbitros capacitados que estemos de la liga del municipio de Zacapuazla. Este torneo estará iniciando, pensamos iniciarlo el 22 de noviembre. Lo terminaremos según la cantidad de equipos que se junten. Ya el rol de juego lo haremos de acuerdo a la cantidad de equipos que gusten acompañarnos, que juntemos, y en la junta previa nos podremos de acuerdo sobre todo eso. ¿Cuándo va a ser la junta previa? La junta previa será el jueves 19 de noviembre a las siete de la noche en la papelería FEIMI, que está atrás de la escuela primaria de aquí de Aguacatlán. Ya hemos tenido varios eventos que han sido muy buenos, y han venido equipos de Zacapuazla. Si les gustan nuestras instalaciones, la seguridad que aquí tenemos, y este lugar que no está muy retirado de los municipios de Zacapuazla y de Atlauqui. Entonces se han llevado a cabo los eventos, y han tenido una muy buena aceptación de los jugadores. La categoría es libre, de 15 años en adelante, y los equipos se conformarán de un mínimo de siete jugadores y un máximo de diez. ¿Cuántos juegan? Juegan siete jugadores en la cancha, seis jugadores y un portero. En ese caso también deberán de cumplir con otras cosas, ¿no?, como pagar arbitrajes, reformes... Sí, los arbitrajes se pagan en la junta, eso ya se designará la cantidad ya de acuerdo a los equipos que juntemos. Cada equipo deberá presentarse debidamente uniformado, presentar sus balones, o sea, tenemos reglas, o sea, son las reglas del fútbol, y todas son muy buenas, muy aceptables por los jugadores que han estado aquí en este evento. Principalmente ustedes lo que buscan es fomentar este deporte, ¿no?, aquí, sobre todo en esta junta auxiliar tan importante. Sí, sí, aquí estamos fomentando el deporte, estamos, este, empezando a, 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 a crear estos deportes en estas instalaciones, que estas son particulares. Esta, este señor, nos apoya mucho el señor Cruz Hernández, que es propietario de estas instalaciones. Él apoya mucho al deporte, le apoya mucho al deporte, y también, no tratando en estos días, pensamos hacer este torneo de niños, y torneo de mujeres, para invitar igualmente a todas las mujeres. Perfecto, nuevamente que nos reiterara la invitación para, la junta previa para el mismo torneo. Sí, este, los invito a este torneo, de fútbol 7, a Bogatlan 2016, que dará inicio, domingo 22 de noviembre. La junta previa será, jueves 19 de noviembre. En esa junta, pondremos de acuerdo para, los, los partidos que van a jugar, la, la, los encuentros, cómo van a quedar, y los partidos son los días domingo. Domingo todo el día. Todo el día. Perfecto. ¿Algo más que usted agregar finalmente? Este, pues, nada, esperarlos, aquí, este, están las puertas abiertas, para todas las personas, que deseen, practicar este deporte, que es muy bonito, el, el deporte del fútbol, aquí en esta estación, este, fútbol 7, y este, invitar a todas las personas, al público en general, a que vengan a ver los eventos, que se ponen muy bonitos, se ponen muy buenos, y a fomentar el deporte, a traer a sus hijos, a las familias, a convivir un rato con los jugadores, con familias. Perfecto.